No like si quieres que haya más experimentos de esta marihuana Te quita la voluntad y te vuelve un pelotudo ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo conmigo? Te nace un ubicador y muchos portales El peloto de madera es de toda mi vida Yo tengo las pelotas grandes y no me quitan ninguna voluntad Yo puedo hablar que era mi cirugan El mundo real necesitaba una salida de emergencias Últimos cartuchos Cuarta temporada Vais una verga, ves ¿Qué? ¡Ey! ¿Cómo ves una cosa así? ¡Está volante! Argentina, tenés cerro de todos colores Tenés mar, tenés foca, lobo marino El dólar está hecho verga, no hay trabajo, nada La gente está muriendo de hambre Pero los colores que tienen los cerros de los siete colores No sabes lo que es Eso no te lo quita nada Es hermoso, es hermoso Un amigo tuyo te dijo Sí Él es el mejor periodista de todos No se casa con nadie Luquita Rodríguez me lo dijo Mirá, le mandamos un beso a Luquita Rodríguez Se muere gente desnutrida, eh Pero no sabés cuándo se cae el glaciar Qué lindo país que están todos esperando que caiga el glaciar Hermoso, no te lo quita nadie Eso es nuestro Es hermoso Hermoso, hermoso, hermoso Nooo, Sebastián Davidovsky ¿Y qué hago? Buena bebé ¿Qué hago? ¿Y ahora cuando te levantas? Levanta el tomor, papá Bailá Ah, bueno, bueno Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien El otro día estuve en una reunión Hablando bien de vos Yo también Y de repente una amiga dice Iba conmigo al secundario Y yo digo ¿Quién es? ¿Y qué tal era? No, divino Rocío Carbajo Uy, qué grande Rocío Le mando un beso ¿La conozco? ¿La de un tres? Sí, claro Ah, claro La de Rulos La de Rulos Sí, sí, sí Una diosa Sí, sí, sí Lo más, una capa Seba, bueno ¿Cómo estamos? ¿Cómo viene todo? Bueno, bien, bien Hoy no vamos a hablar de nada Porque después nos levantan los portales Como dicen ustedes Sí, Vita TV Te arruinaron la carrera Te llamó Juanita Viale para decir ¿En serio te arruiné la carrera? O era todo un humorada de los chicos Sí, fue todo un chiste, chicos Fue todo un chiste que quedó Viste, esas cosas que quedan No, vamos a hablar de temas A ver Hay un tema muy importante esta semana Que es el siguiente, ¿no? Ayer fue 27 de octubre Sí, todavía no 27 de octubre ¿Qué me dije? Perdón No, que digo, todavía no Decime Hoy, 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 cállate Ok 27 de octubre Es una fecha muy importante Para el oficialismo Desde tres aspectos Eran dos Y ahora son tres La primera Es que ayer se conmemoró Los diez años Del fallecimiento De Néstor Kirchner Sí El expresidente de la nación En ese momento era diputado Ex marido también De Cristina Fernández de Kirchner Que en ese momento Era presidenta Bueno, ayer se cumplieron Diez años De justamente El fallecimiento De Néstor Kirchner Ayer también 27 de octubre Se cumplió un año Del triunfo electoral De Alberto Fernández Con el frente de todos ¿No? El año El año En el cual Le ganó A Mauricio Macri En la primera vuelta electoral Así que ayer también Se cumplió un año Y el tercer aspecto Que hace que El 27 de octubre Pase a ser también Una fecha muy importante Y por eso Me estoy refiriendo a ello Es que un día antes Del 27 de octubre Escribe una carta Cristina Fernández de Kirchner La actual Vicepresidenta de la nación Quien De alguna manera Hizo que se formara Este frente de todos Quien eligió A Alberto Fernández Para que sea El candidato presidencial Y escribió una carta Escribió una carta Refiriéndose A varias cosas Primero diciendo Bueno Yo al acto De los 10 años De Néstor No voy a ir A mí me hace mal No sé si es negación O qué será Pero no voy a ir De hecho No termina yendo ayer Pero en el medio Empieza a hablar De varias cosas Lo primero que dice Es que la situación económica Es agobiante ¿No? Habla de este cisne negro Que fue la pandemia Y después Dice dos cosas Que me parece Que son las más importantes Cristina Fernández de Kirchner La primera es que En un momento dice Bueno A mí me he criticado Mucho por las formas Y sin embargo Ahora lo que estamos viendo Es que Hay otro presidente Que tiene otras formas Igual lo critican igual Y más allá Dice en un momento Cristina Fernández de Kirchner De que Tiene a ciertos errores De que hay funcionarios Que no funcionan Dice en un momento Cristina Fernández de Kirchner Y ahí Viste Ahí paramos de leer Las siguientes comas Y las cosas Que estaba explicando Cristina Fernández de Kirchner Y nos detenemos En esa frase Que es Funcionarios Que no funcionan Esto claro Empezó a disparar También Las preguntas De En este 27 de octubre En este año ¿No? Del triunfo De El frente de todos Para preguntarnos También Bueno ¿Qué va a pasar? O ¿Cuál es la visión También de Cristina Fernández de Kirchner? Que de alguna manera Es quien A ver Si bien no es la presidenta Claramente El presidente es Alberto Fernández El que toma las decisiones Es Alberto Fernández Es quien Claramente Tiene el capital político Dentro De lo que es el frente de todos Entonces Esta frase ¿No? Funcionarios que no funcionan Empezó a como repercutir Y decir Bueno Pará ¿Qué pasa? ¿Va a haber cambios En el gabinete nacional? Bueno A ver Algunas cosas Con respecto a esto Hace 11 de octubre O sea Hoy estamos a 28 Hace 17 días Alberto Fernández Entrevista Con el cohete a la luna O sea Con Horacio Verbitsky Dice El gabinete funciona Impresionante ¿No? O sea Como el contraste Entre funcionarios Que no funcionan Y el gabinete Funciona impresionante Bueno Ahí te da Una pauta De que hay Algunas diferencias De visiones Por lo menos Dentro de lo que es Esta coalición gobernante O este frente de todos Eso por un lado Y después Cristina Fernández de Kirchner Dice un par de cosas más Dice Yo incluso Acepté Hacer Bueno Unirme con aquellos Que decían Que a mí me tenían Que meter presa Y ahí uno puede suponer Que estaba hablando De Sergio Massa Otro miembro del frente de todos Incluso con quienes Escribieron un libro En mi contra Dice Cristina Fernández de Kirchner Una de las que escribió Un libro en su contra Es Cristina versus Cristina Que es Vilma Ibarra Que es la secretaria legal y técnica Bueno A esas dos personas Que entre otras cosas Menciona Cristina Fernández de Kirchner Ayer Digamos Como señal política Esto no quiere decir Que haya una división profunda Ni que se vaya a romper la coalición Solamente Me parece Marca un momento político También De el frente de todos Ayer Alberto Fernández Sale desde Casa Rosada Hasta el Centro Cultural Kirchner Para el acto Justamente De los 10 años De el fallecimiento De Néstor Kirchner Iba Acompañado al lado De Vilma Ibarra Y de Sergio Massa ¿No? La foto hoy De las portadas Es Justamente Alberto Fernández Saliendo con Dos de las personas Que fueron indicadas En esa carta Como una especie De respaldo político De decir Bueno, pará Estas dos personas Son muy importantes Dentro de lo que es el frente Y ahí Cristina Más allá de esta cosa Que uno puede Digamos Estos subtextos Digamos Que tienen esta carta de Cristina Llama a algo Que puede ser muy importante En este contexto Dice Llama a un gran acuerdo Un gran acuerdo ¿Qué significa un gran acuerdo? Un gran acuerdo Con Con la oposición Con el poder judicial Con empresarios Un gran acuerdo ¿Por qué? Porque justamente Lo que ahí detecta Cristina Fernández Es algo que tiene que ver Con la economía bimonetaria Es el gran quilombo Que tiene en estos momentos La Argentina ¿No? En estos momentos Perdón No, o sea La carta misma dice Que es histórico Digamos Que, o sea Ganamos en pesos Y las propiedades Están en dólares Y pensamos en dólares Prácticamente Y ahí hace la división La carta que está bien Que tiene que ver Desde la gente Que tiene un ahorro Y cambia dólares Para hacer una diferencia Hasta los empresarios Hasta los que la fugan Dice, ¿no? Hace como la aclaración Totalmente Pero que todos pensamos En dólares Que es un poco La verdad En términos Vos querés ahorrar Y decís Bueno, el dólar No se va a mover No va a bajar No voy a perder Totalmente Bueno, ahí tenés La pregunta, ¿no? ¿Cómo sería Este gran acuerdo, no? Me contaban ayer Me contaba un Analista político Que se llama Damián Nabot Que es editor Del Diario de la Nación Que ahí Empieza a haber Algunos contactos Entre Algunos Allegados a Cristina Fernández de Kirchner Con otros Allegados Incluso a Mauricio Macri Como para No sé si se va a consumar Este acuerdo Realmente Si va a quedar en promesa Etcétera Pero ahí tenés Un poco la preocupación Yo te decía al principio Que Cristina En la primera parte De la carta Y digo esto Porque Cristina No suele hablar No da notas Etcétera Entonces cada vez que habla Y sobre todo en esta carta Es muy importante Lo que diga La vicepresidenta de la Nación Y ahí te habla De primero La situación agobiante Este cisne negro Que para ella es La pandemia Y por otro lado El tema del dólar Que es un tema Que sigue siendo preocupante Si bien ayer Bajó un poco El dólar Bajó un dólar blue Que terminó en 181 En un momento había llegado A estar 195 Hoy hay que ver Qué pasa Estamos bajando Los dólares ¿Cómo, cómo? Ahora se va a la verga De nuevo Tipo Ahora 210 En la semana que viene 210 Ah bueno Hay que ver Hay que ver Qué pasa Es un tema Súper delicado Porque como Trato de explicar Siempre Pero cuando baja El dólar blue ¿Por qué es? Bueno Hay algo A ver La explicación La gente no quiere comprar Bueno Yo tengo un poco La explicación Que Digamos Cómo funciona esto Hay algo de expectativa Primero O sea Primero Qué te genera Esa brecha Entre el oficial Y el blue Bueno Una expectativa De que vos vayas A devaluar Entonces el gobierno Dice Bueno Pará Nosotros no vamos A devaluar De hecho Mirá Estoy tan seguro Que no vamos A devaluar Que sale al mercado A vender bonos Con Bonos En pesos Atados A la evolución Del dólar ¿Qué quiere Demostrar el gobierno Ahí? Te dice Bueno Yo estoy poniendo Bonos Que como estoy tan seguro Que no voy a devaluar Hasta te lo pongo Linkeado a la evolución Del dólar ¿No? Por un lado ¿Me podés explicar Bien a prueba de boludos Qué sería devaluar También? Porque tampoco lo sé Sí Bueno El devaluar sería Que si hoy el dólar Está 80 y pico De pesos Bueno Que después pasa a estar 90 pesos Que después pasa a estar 100 pesos El gobierno directamente decide Le subimos Eso es devaluar Digamos Empieza a flojar Sí Empieza a flojar Digamos los controles Sobre el peso O empieza a dejar de sostenerlo Muchas veces Se venden reservas O se activan mecanismos Para evitar Que haya una devaluación Que es muy A ver Los efectos de la devaluación Son tremendos Porque muchos de los insumos Que se producen en la Argentina Vienen con cosas Que están dolarizadas O Entonces Eso termina Por ejemplo Como pasó Por ejemplo En los últimos 3 años Termina trasladándose Directamente al precio De los alimentos Entonces no es solamente Decir bueno Cuánto vale Cuánto va a devaluar el peso Sino cómo eso Después se traslada A la inflación O sea Hay un efecto Bastante directo En términos de Pero por eso Devaluar es una decisión No es una consecuencia Porque cuando el gobierno dice No vamos a devaluar Que es como Que es una Es una decisión Las dos Está buena la pregunta Porque en muchos casos Es cuánto vos podés sostener El 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 peso ¿No? Digamos Y vos ahí tenés mecanismos Como por ejemplo No sé Las reservas que vos Tengas en dólares En el banco central Cuanto menos reservas tengas Menos poder Tenés para decidir Sobre ese precio Y después tenés La puja de los sectores O sea Hoy vos tenés por ejemplo Una brecha muy grande Entre el oficial Y el blue Entonces vos decís Bueno ¿Qué te genera eso? Y bueno Mirá Por ejemplo Los que exportan Dicen Y yo no quiero liquidar ahora ¿Por qué no quiero liquidar ahora? Y porque seguramente El peso va a devaluar No lo van a poder sostener esto Entonces Eso te va generando Esa crisis De lo que se conoce Como crisis de expectativa Que te va frenando todo El tipo que tiene que reponer Ponele ¿No? Que tiene que reponer productos Que vende electrodomésticos Dice Che bueno Esperá No vendamos todavía Porque me parece Que con esta brecha En algún momento No Guardás en el depósito Y los vendés después Más caros Porque vos le aplicás O sea vos lo compraste Compraste a 10 dólares Este Pero Los guardás Y después los podés vender A 30 dólares Por decirte algo Por más que no lo compraste Que no sabés En realidad El costo ahí Es el costo de reposición ¿No? Es decir Vos compraste un producto Hoy a 10 dólares Que estaba a 80 mangos Y de repente La próxima vez que vayas a comprar Ese producto que vale 10 dólares Te va a salir 90 mangos ¿No? Entonces Empieza a generarse Como esa crisis de expectativa De bueno Los exportadores no te liquidan Los importadores dicen Bueno Pero pará Yo a qué costo Voy a poder reponer Este producto Que estoy vendiendo Entonces Se empieza a generar Una crisis de expectativa Que es un poco El contexto en el que estamos ahora ¿No? Es decir Realmente no hay faltantes todavía Pero sí hay algunos Que empiezan a decir Bueno pará Che guardemos un poquito A ver qué onda La evolución del peso O qué pasa ¿No? Ahora Más allá Más allá De esos De esos destacados De De esta carta Que publicó en el blog Cristina Este Que obviamente están Los que generan suspicaces Los funcionarios que no funcionan O Este O las cuestiones de tono O lo de los libros Esto de Ibarra Y Y Más También había Un apartado Al tema CEPO ¿No? Que el CEPO Ella explicaba Que el CEPO De ella fue después Lo ponía entre comillas Como un CEPO Que vino después De seis corridas bancarias De dos mil ¿No? Y Hablaba que el CEPO Era de dos mil quinientos dólares Y ahora es de doscientos Entonces pensaba ¿Quiénes podrían comprar Dos mil quinientos dólares Ahorro por mes Ahorra? Decía Había un apartado Sobre eso Y había también El gran acuerdo Para mí Y bueno Y el tema de los tonos Y eso De juzgar los gobiernos Independientemente Del balance De cómo resultan ¿No? Como que ella Los marcaba toda Una crítica Al peronismo O a determinado tipo De políticas Pero yo no sé Si recuerdo a ella Haciendo mención A las cosas Que se le critican De las que dejó ausente El tema de la corrupción ¿No? Porque están todas esas Que ella enumera Como críticas Pero una de las principales Tiene que ver Con los hechos De corrupción De funcionar ¡Tú no la hay! ¡Tú no la hay! Porque en las marchas Y además está eso Es cierto Que hay algo En esa carta de Cristina Donde no se termina De entender Si ella quiere también Un poco reivindicar Parte de su gobierno O está tratando De poner Como diciendo Bueno, alineémonos Todos a partir de ahora ¿No? Esa parte no termina Alberto Fernández Ayer cuando le preguntan Dice, bueno ¿La sentiste como una carta De respaldo o no? Porque eso es un poco La duda que quedó ¿No? Después de la carta Creo que a su modo Hay un cierto respaldo De Cristina Pero no del todo contundente Como debería haber sido Sobre todo teniendo en cuenta Que es Que cada vez que habla Cristina Como líder política Y como Te diría Como líder del espacio Más allá de que no sea La presidenta Quedó un poco en deuda Esa parte Alberto Fernández dijo Me gustó Decime No, perdón Él dijo que le gustó mucho Te hago una pregunta Para Alberto Para la construcción De Alberto Como tipo Frente al resto De la sociedad ¿Es mejor que lo respalde? ¿Es mejor que lo respalde? Porque también el tema está Que si Cristina Tiene el capital político Más importante Digamos Porque Es una vicepresidenta Que eligió al presidente Digamos Entonces voy a decir Bueno La mayor parte de los votantes Vienen del lado de ella Como si fuera Que uno puede medir la gente Pero digamos Ella tenía un porcentaje Que no podía Que había llegado a un techo Y él hasta el momento Era como un Un ex aliado Y un detractor ¿No? Y de repente Se arma Aliade Aliade Sí De repente se arma Esta coalición de gobierno Donde aparecen Peronistas disidentes Gente del progresismo Gente de un peronismo Más de derecha Que se yo Y estamos hablando De la convivencia De todos estos actores políticos Que bueno Si querés Los ves directamente Como estos son todos K O son todos peronistas Pero entre ellos Hay muchas diferencias Y se intenta llegar Como a un acuerdo Ya ni siquiera parece Que cuesta acordar Entre ellos Si quieren acordar Con oposición Pero lo que digo es Mucha gente Alberto lo veía como Uy Si logra ¿No? Como si logra despegar Un poco Y construir algo propio Puede haber algo interesante En el medio ¿No? ¿No? Entonces yo digo ¿Es estratégico Que no lo respalde tanto? Como para Dividir las broncas Y demás ¿O es que No le sale respaldar tanto? Para vos Está buena la pregunta A ver Me parece que hay algo más Que la pasé yo hace un rato Que es que Que quizás me parece Que al albertismo Como movimiento Digamos Como este movimiento Si querés Superador O evolución De aquel kirchnerismo Sobre todo Nucleando a diferentes sectores De peronismo Digamos Ya sea por la pandemia Por la situación económica Por lo que fuera Todavía le cuesta ¿No? Arrancar como movimiento Entonces A ver Está claro que Cristina Fernández Kirchner Apoya a Alberto Fernández Para mí Ahí no hay dudas Pero bueno Me parece que ahí En algunas cosas Si quiere despegarse Cristina Fernández Kirchner Y decir Bueno Estas son las cosas Que creo Deberíamos mejorar Y que seguramente Son las que discuten De forma privada Pero vos me decís Bueno Che ¿Le conviene ¿Le conviene a Alberto Que Cristina La apoye No le conviene Digamos Si institucionalmente Es la vicepresidenta De la nación O sea Claramente Le conviene Que la apoye Y me parece Que está lejos De una ruptura Pero si te marca Me parece Lo que quizás Está faltando En términos políticos Que es El arranque Del albertismo ¿No? Como movimiento ¿No? Como algo Superador Y como algo Que te quede claro Que es el albertismo ¿No? Que hoy A veces Es un Digamos En los discursos Incluso de Alberto Fernández A veces Es Duro Duro Como el kirchnerismo A veces Tiene parte Del discurso Del masismo A veces Tiene parte Del discurso De los gobernadores A veces Tiene parte Del discurso De los empresarios A veces Tiene parte Del discurso Social ¿No? Hay como algo También De cintura Política Pero que en definitiva No termina De definir ¿No? En términos políticos Que es el albertismo Repito Las condiciones Tampoco ayudan ¿No? En ese sentido Como por ejemplo La pandemia O la situación Que está pasando Hoy Económica Como consecuencia De la pandemia Pero Me parece que Hay una pregunta Ahí válida Repito A un año De gobierno Que a veces Es muy poco Y a veces Un montón Por todo lo que pasó En este año ¿No? Lo que pasa Es que la pandemia Para mí Nubla mil millones De perspectivas Para poder juzgar Es muy difícil Digo ¿Hay antecedentes En el mundo De gobiernos Que hayan arrancado Con la pandemia Y al toque De la pandemia Digo Más allá A toda crítica Tenés que anteponerle Un contexto Que es el más Hostil del mundo Para pensar cualquier cosa Si Yo si fuese Asesor De Alberto A ver O sea Yo creo que Con la Yo no tengo Un tema De El ahijado Del sapito Encina Ex jugador De central Que es de política ¿No? Pero lo que te digo Vení con La gente Que te tiene en la mira Porque Porque no te quiere Te tenía O sea Con todo lo que criticaron El gobierno anterior Tenían otra expectativa O sea Entonces llega un momento Que decís Bueno ya está Tengo que empezar A priorizar lo económico Porque si no Te la van a seguir Dando por todo lado O me equivoco O sea Esto está todo O sea Con pandemia O no Está todo hasta la Mucho peor Que hasta la pija Que el año pasado Y que el anteaño Y justo le cayó a él Está bien Pero entonces Lo hubiese priorizado Por ahí Priorizado eso Sí Uno en general Está bien Lo que pasa Que si vos ponés Contra la muerte De la gente Está bien Todo parece poco Lo que pasa Que por ejemplo Ahora en Europa Tenés la segunda ola Pero ¿Qué es priorizar Lo económico? Porque vos lo que necesitás Es desarrollar un modelo Que decir Más allá de las cifres Que des O de los Una cosa De la gente Lo que yo te digo Está bien Pero una cosa Es liberar la plaza Una cosa Es liberar las plazas Y otra cosa Es liberar la gente Que necesita la guita Para comer O sea La prioridad No era No es O sea La prioridad La gente Que se cagó de hambre Al principio Porque al principio Cuando estaba todo restringido Hay gente Que se cagó de hambre De verdad Bueno Bueno está bien Esa gente Esa gente No tendría que haber parado Los que están pelotudeando Como yo Por ejemplo Que puedo hacer El programa de acá Y si salía Era pelotudear Ahí era aplicar Un poquito más de dureza Con esa gente Y con la gente Que realmente necesitaba subsistir O lo que mantiene La economía viva Eso no va a pagarlo Eso lo decimos Como con el diario del martes No, no Pero el problema Tiene que ver Yo el lunes No lo leo El diario No lo lees No, pero digo Lo que digo Es que el tema es Bueno Cómo hacés para generar Que es un desafío Digamos Parate el lado político Que vos quieras Yo estoy seguro Que Macri Cuando asumió Pensó que iba a tener Más respaldo Del empresariado No sé Pensó que por ahí No sé Seba Por ahí estoy diciendo A volver Pero pensó que Que iba a haber Más inversión O lo que sea Y no hubo Mucho respaldo Ni siquiera A un tipo Que viene de una proveniencia Más cercana a la suya Digo Hubo más Hubo más Movimiento financiero Que productivo Hay como una especie De desconfianza Sobre las reglas del juego O los acuerdos básicos Como acuerdos transversales A los colores políticos Que hacen que Haya gente que diga Y no sé si me conviene Invertir o poner Porque no sé Qué puede pasar Pero vos te crees Que cuánto porcentaje No te hablo de fanáticos No te hablo de fanáticos De fanáticos Del mundo Cristina, Alberto y demás Yo lo voté Alberto Pero cuánta gente Por eso te digo No te hablo de fanatismo De los que lo aman Maradonianamente A los políticos Pero vos crees Que hay mucha gente De los que lo votaron Que ahora están diciendo La puta madre Metida pata Es que vos Yo tengo De mis amigos O sea Lo quieren el chabón Pero hoy están diciendo La puta madre Uno vota de acuerdo Pero escúchame Uno vota de acuerdo A opciones No votás de acuerdo Obvio Obvio Pero votar El menos peor Es una mierda Es como comer El chabón El chabón Es más rico El chabón El chabón El gran tema Pregunta Con un montón No, no El empleo formal Che, ¿pasará esto? ¿No? Bueno El año que viene En resumen Para esto El resumen De todo esto Que estamos hablando Es La vicepresidenta Tipo que fue Dos vicepresidenta Digo, Cristina Pidiendo la necesidad De un acuerdo Sí Para eso Y por supuesto No, digo Que está bien Pero por supuesto Que como es una figura Que divide tantas aguas Digamos Una figura que está Mitimita con la sociedad Este Está del otro lado Que alguien diga Sí, dale Ahí vamos Ahora vamos a acordar Dale Porque el año que viene Hay elecciones Entonces hay gente Que va a decir Sí, sí, dale Yo ya estoy listo Para acordar contigo Porque también es eso ¿No? Hay como Hay como Las mezquindades Las mezquindades No son solamente De los oficialismos Tampoco, eh Digo No, por eso te digo O la búsqueda De rédito político No, no Las mezquindades Las mezquindades Son tipo Por eso te digo Es como decir No, ¿sabes qué? Voy a Me voy a quedar en el molde Chocá Y después Ahora venís a pedir un acuerdo Porque yo me imagino Esa Como Esa reacción No de todos los sectores De la oposición Pero sí de algunos Que vos decís Como Como si no hubiera Una posibilidad De pensar en el bien común Igualmente Siempre en la política También Digo Cuando hay enfrentamientos Aún en las épocas Más duras del kirchnerismo Siempre hubo negociaciones Por detrás O sea Siempre hubo diálogos En el congreso Digo También hay algo Medio Digo No sé Que nosotros por ahí Vemos De esa puesta en escena Que muchas veces Tiene la política Y muchas veces Por detrás También hay mucha negociación Mucho Digamos Mucho diálogo Aún entre personas Que son netamente opositores Entonces Digo Ahí también hay una esperanza ¿No? En términos de De negociación política Pero bueno Nada Realmente es un momento Me parece que lo que marca El momento de Cristina Es también Este momento de De si querés De incertidumbre Y también De barajar Algunas cosas Que tienen que ver Con el espacio político Que gobierna Del frente de todos Así que bueno Veremos Por eso Hay que me parece Ver mucho En un contexto Muy delicado Como decíamos Sobre todo Por esta brecha Del dólar Y por los problemas Que genera Y las distorsiones Que genera Y ver Qué pasa con eso En este contexto Tan delicado De situación económica De pandemia Más emergencia económica Que es la que siempre digo Que es La pandemia Dentro de la emergencia Así que bueno Me parece que Por ahí viene Un poco La situación El contexto Económico Social ¿Tenemos imágenes Rey Davidovsky? Tenemos imágenes Tenemos imágenes De la semana A ver Empecemos primero Con la lucha Por la legalización Del aborto Hoy va a haber Una sentada En varias partes Del país Hay algo ahí Que también Viste O sea Hay situaciones Que no son Las Las económicas Y que Por un lado Que digamos Paralelamente a eso Avanzan algunas Y otras no Digamos Una de las que avanza Es la reforma judicial Si querés Por ejemplo No sé Hubo ley de teletrabajo En la Argentina Pero la La ley de legalización Del aborto Que iba a ser presentada En marzo Después vino la pandemia Etcétera Por ahora no Aguante la ley De teletrabajo ¿Cómo? Perdón Mire Aguante la ley De teletrabajo Digo ¿La leíste? No sé si te va a gustar mucho Sí, sí, sí Ah, bueno Perfecto Bueno ¿Qué pasó ahí? Con el tema del aborto Alberto Fernández Lo vienen corriendo Viste También hay muchos sectores Que están incluso Dentro del gobierno Diciendo Che, bueno Dale, ¿cuándo? 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 Y Alberto Fernández Dice Bueno, por ahí Este Ayer le preguntaron Y dijo No quiero generar Un nuevo debate Entre los argentinos Dijo Alberto Fernández Dijo que es un compromiso Pero, claro Vienen presionando también Para que esto suceda Antes de que finalice el año Iba a haber una reunión Esta semana Con Sergio Massa Que es el presidente De la Cámara de Diputados Para ver si empezaba a avanzar Sobre todo Los que son los de la campaña Por el aborto legal Y al final Se pasó para la semana que viene Por lo cual No sé Parece ser difícil Que sea este año No quiero decir imposible Pero, bueno Eso sigue estando ahí En la agenda Y es algo que A Alberto Fernández También le cuesta resolver En este contexto O le cuesta impulsarlo En este contexto Por más que él ya haya dicho Que va a tener el compromiso De votar esta ley En el Congreso Sebastián Te hago una pregunta ¿Cambió la composición Del Senado? Que fue como lo que Lo que hizo Que la ley no salga Este Sí, bueno, claro Sí, sí Cambió a partir del 10 de diciembre Obviamente Sí, sí, sí Cambió Pero cambió Considerablemente Porque ya vimos En los debates En diputados Y senadores Que independientemente Del partido político Había como Diferentes miradas De hecho, por ejemplo Desde el liberalismo Fernando Iglesias Que es Se ve que se toma Como la cuestión Más allá De su antiperonismo Su discurso Fue a favor Y después veíamos Discursos De peronistas O de gente Del frente de todos En contra Entonces Digo ¿Se puede saber Si tiene mejores Posibilidades En el Senado? Mirá Estaba viendo Hay un estudio Interesante Que hace siempre Andrés Sivkovsky Que es experto En visualización De datos Y es colaborador También de economía Feminista Que hace en este Poroteo ¿El ruso? Sí, el ruso Sí Ah, lo conozco Era animador Hacía dibujitos animados Poné un tema del ruso No, no El ruso Andrés Smith Digamos Hay en diputados Más o menos Hay un 15% Que son inciertos Hoy Por Digamos En términos de votación En el Senado Todavía hay Más o menos Tres votos Pero es una votación Muy cerrada Sobre todo la del Senado Sigue siendo muy cerrada De hecho La situación Por lo que veía Está siendo bastante similar A la de aquella vez Aunque Si hubiera un empate En este caso La que definiría Sería Cristina Fernández de Kirchner Que mientras era senadora Terminó votando a favor Hace dos años Por lo cual Digamos Ante una votación cerrada Antes votaba Gabriela Michetti Que estaba en contra Acá vota Cristina Fernández de Kirchner En caso de paridad Y también es muy importante La posición del Ejecutivo ¿No? Como siempre Digo Más allá de que en el Senado Votan también mucho Los gobernadores Claro Porque por ejemplo En el macrismo Se habilitó el debate ¿No? Pero Tanto Macri Como casi todos Los funs Tipo No sé Desde Michetti Hasta Vidal Que se yo Todos se manifestaban Pro vida ¿No? Entonces se habilitó el debate Y todo Pero decían Bueno Pero a mí no Yo no estoy a favor Digamos Entonces era como Esa situación ambigua Acá sería al revés Es como Están a favor Pero están viendo Si hacen el debate o no Exactamente En este contexto Me parece Me parece que si no hubiera Habido pandemia Quizás hubiera estado Antes Esta votación Pero él dijo que es una Promesa de campaña Y que va Tipo Que va a esperar el momento Para tirarla Ojalá Que se yo Veremos A mí es súper necesario Bueno Te paso dos imágenes más Dale A ver A ver Bueno Esta es la historia De estos días La de Dolores Echeverre Y Luis Echeverre En realidad faltan Los otros hermanos Echeverre Faltan dos hermanos más Por el conflicto En el campo En la estancia Casa Nueva Que queda en La Paz En Entre Ríos Dolores obviamente Es la de la izquierda No sé ¿Lo estoy diciendo bien? Sí Sí, está bien Perfecto Y Luis Echeverre ¿Quién era Luis Echeverre? Fue presidente De la sociedad rural Fue ministro de agroindustria De Mauricio Macri Y hay una disputa ahí Por un campo Justamente que Al cual entró Dolores Echeverre Que es la hermana Quien A ver Hay un debate de fondo Sobre lo que está pasando Con los hermanos Echeverre Que es ¿Qué pasa con la herencia? ¿No? Con la herencia de Félix Echeverre Antes eras Echeverre Le dijo ella ¿Antes qué? Antes eras Echeverre Le dijo Echeverre Bueno Siga Sebastián por favor Las noticias Bueno Ahí entró al campo Entró con Juan Grabois Nada más ni nada menos Dolores Echeverre A ocupar El campo Que ella dice Que le corresponde Porque ella fue Estafada Como parte De De esa herencia Que del otro lado Luis Echeverre Dice Pero vos firmaste Un papel Que dice Que Estabas de acuerdo Con la sesión De estos terrenos Bueno Hay toda una disputa Ahí Hubo primero Un fallo De un juez subrogante El viernes Que dijo No, no, no No voy a intervenir En el tema del desalojos Era un juez de familia Incluso subrogante Es cuando alguien Ocupa un puesto En forma temporal Entonces el juez dice Mira Yo lo que creo Es que tienen que sentar Y ponerse de acuerdo Básicamente es eso Siéntense y pónganse de acuerdo O sea Yo no tengo nada que decir Después ahora Aparece otra jueza Que ahora está en audiencia Debe estar ahora Por ahí están definiendo Porque lo que hay que definir Es sobre el fondo De la cuestión Ahí lo que hizo Dolores Echeverre Es entrar al terreno Entró con Miembros del Del movimiento social Que lidera Juan Grabois Hicieron un proyecto Que se llama Proyecto Artigas Que es un proyecto agroecológico Mientras Se define Sobre el fondo De la cuestión Ahí Luis Echeverre Dice Me están Me tomaron las tierras Este campo Me pertenecen Quiero que los desalojquen ya Están en contra De la propiedad privada Bueno Y del otro lado Dolores Echeverre Dice A mí me estafaron Con la herencia A mí me dejaron Sin nada Esto es parte De lo que me corresponde Y en el medio Bueno Ahí están esperando La justicia Hay una denuncia De violencia de género Desde lo económico También Exacto Aparece un tema De violencia de género Aparece también Funcionarios Incluso del gobierno nacional Yendo a defender A Dolores Echeverre Entre ellos Vicky Donda Funcionarios de Derechos Humanos También del Ministerio de Justicia Lo cual también Me parece que en algún punto Incomodó también al gobierno De que se metan En una cuestión Que tiene que ver con A ver Ayer Alberto Fernández Decía Es una pelea De familia de ricos Nosotros no tenemos Nada que ver O sea Como tratando de despegarse Un poco Porque algunos Claro Todos los que dicen Están permitiendo La violación De la propiedad privada Decían El gobierno Está avalando Justamente eso Y el gobierno En este contexto Donde hay tomas En la provincia de Buenos Aires O donde el gobierno También se quiere despegar De ese tipo de cuestiones Dicen No, no, no Pará En el fondo No tenemos nada que ver Que es una pelea Entre ricos Dice Alberto Fernández O dijo Alberto Fernández Ayer en una entrevista Pero bueno Hoy se va a definir Quizás se define algo O quizás no se define nada Pero es un tema Que realmente escaló De forma impresionante Durante toda la semana ¿No? La pelea de los hermanos Es chévere Antes eras Es chévere Ya lo dijiste Bueno, pero el público Por favor Hay nuevo público Rey Hay nuevo público Que se acaba de sumar No, creo que se haya sumado nadie Se bajó gente De hecho Con eso Sí, sí Estoy viendo que se bajó gente Mire Dale, farra Y la última La última imagen A ver La última imagen Es lo que está pasando En Europa Esto es una imagen Que decís ¿Qué está pasando acá? Bueno Son parte A ver En Europa están viviendo Lo que se conoce Como la segunda ola Del coronavirus ¿No? En Francia Toque de queda a la noche Protestas De gente Estando en contra De esas medidas Están esperando 100.000 casos diarios O sea En Francia Para que te des una idea El domingo hubo 50.000 En España Hay estado de alarma Que es lo que se conoce Como la cuarentena Si querés acá También Cerrando varias cosas Manteniendo las escuelas En algunos casos Eso parece interesante también ¿No? A qué cosas le están diciendo Bueno, esto no se puede cerrar Y en el caso de Italia Ayer hubo protestas Muy fuertes Te digo En Roma En Nápoles En Milán Lideras mucho Por la Por la ultraderecha También Qué raro Van confluyendo esos grupos Qué raro Sí Donde hay grupos fascistas También Donde están diciendo Con la consigna de libertad Si querés ¿No? En un contexto Que parece Que vuelve a ser muy delicado Con muchísimos contagios diarios Y donde los gobiernos También están lidiando Con algo que ayer veía Un estudio en la Argentina Que es bastante parecido Cómo te va bajando El índice de percepción Al riesgo ¿No? Ah, sí Obvio Que es cómo la gente De alguna manera Va tomando No es tomando menos conciencia O sea, empieza a creer Que hay menos riesgo Y entonces empieza a tomar Atribuciones O acciones Que por ahí antes No tomaba Y que se empieza a descuidar Un poco Que es algo que Está estudiando en Argentina También que está pasando Eso es lo que pasa Lo que nos está pasando A nosotros Que ahora hay Más contagios Que al principio O sea, estábamos guardados Cuando había re poca Circulación del virus Y ahora que hay muchísima más Y que yo conozco Mil personas Que se contagiaron O sea, no mil Porque no conozco mil personas Es una forma de decir Sebastián Eh, no Conocés un montón de gente Que se contagió Sí, igual conocés mil personas Conocés mil Conocés mil Conocés un montón de personas Que se contagiaron Y sin embargo Haces una vida Mucho más normal Y flexible Que cuando estábamos En fase uno Y empezás a subestimar Y empezás a hacer cosas Y de hecho La gente se dice Y abran todo Ya está Y la brech Y los teatros Y abran todo Que se yo Te recomiendo Que escuches el podcast De Luca Friedman Y Nicolseviki Algo así Que habla sobre el miedo Y habla sobre esto Sobre cómo ahora Tenemos menos miedo Sobre el virus Entre otras cosas Cuando hay más riesgo de contagio Gran podcast Viste cómo se dio vuelta Nicolseviki Buenísimo Que era bruto peroncho Ahora se gorilló Y se Después te iba a pasar Unos tweets Que se dio cuenta Se le abrieron los ojos Cómo se dio vuelta Ahora te voy a mostrar Estoy recordando un podcast Que está bueno Que tiene que ver eso No Ahí te voy a mandar Algo así Algo así Algo así Hay dos capítulos Uno sobre la mentira Y otro sobre el miedo Muy buenos Luca Friedman En modo conductor Muy didáctico Sin prevención Y muy Andy Le falta decir Muy fuerte Man Muy Andy Lo que pasa Para que haga una movida Solidaria Lo tenés que dar vuelta Y lo tenés que sacudir así Y lo mejor del formato podcast Lo bien que le vino Es que no se le ve el pelo Entonces Gracias a Sebastián Davidosky Arroba Vidusky Ahora seguimos Haciéndole bullying A Lucas Cuando vos no estés presente Te mando un beso grande Pueden conseguir su libro Todo sobre el Ricudim Y después también El de las estafas digitales Y demás Gracias Seba Chau Vidusky Adiós